Somos la voz de la misericordia, 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios. Horario supervisado. El siguiente es un programa de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser escuchado por menores de edad. Bajo supervisión de padres, representantes o responsables. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios, presenta. Coronilla de la Divina Misericordia. Son las tres de la tarde, la gran hora de amor. Son las tres de la tarde, mi divino Redentor. De los cielos desciende, tu perdón y tu gloria. Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia. Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia. Expiraste Jesús, pero tu muerte, hizo brotar un manantial de vida para las almas. Y el océano de tu misericordia, inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega al mundo entero, derramando sobre nosotros, hasta tu última gota. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. En vos confío. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz, y en tu corazón santo me abandono, mi Jesús. Mi Jesús, dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Feliz y bendecida tarde, hermanos y hermanas en Cristo. El Señor los bendiga. Le damos la más cordial bienvenida desde esta, tu emisora católica 94.9 FM, La Voz de la Misericordia. También reciba un cordial saludo todos los que nos sintonizan a través de nuestras diferentes plataformas. Dios los bendiga. Dios los bendiga. A esta hora, cuando son las tres de la tarde, vamos a proponernos a tener un encuentro con el Señor. Vamos a abandonar todo lo que estemos haciendo si está en nuestras posibilidades y dejar que el Señor nos guíe. dejar que se sumerja en nuestras vidas. Para poder sentir su presencia, vamos a llamar a nuestra vida al amado Espíritu Santo de Dios, el Consolador. El Consolador. Nuestra guía. Dejar que sintamos ese fuego vivo, ese fuego que enciende nuestros corazones para seguir caminando de la mano con Jesús. Jesús. Es nuestro consuelo. Es nuestra fortaleza. Siempre pidamosle sabiduría a Él. El Padre nos lo dejó, nuestro Señor Jesucristo, y nos dijo que Él se iba, pero que nos dejaba su Espíritu, el Espíritu Consolador. Señor, vamos a dejarnos guiar a pedirle de todo con un corazón dispuesto, un corazón abierto, a pedir su asistencia y decirle que nos llene de su sabiduría para afrontar nuestras vidas, nuestras diferentes situaciones, adversidades, que las sepamos enfrentar con la paz del Señor. A través del canto, sumérgete en el amor infinito del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí para liberar, el Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para guiar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, 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 muévete en mí. Ya sintiendo nuestros corazones llenos de ese fuego vivo del Espíritu Santo, vamos a elevarle al Señor nuestras peticiones. y esta tarde, Señor, llegamos a ti para pedirte por cada uno de los emigrantes, Señor. Todos esos que van caminando, todos esos que están en medio de la travesía, Señor, están en dificultades, desesperanzados, angustiados, sé tú la luz, Señor, guíalos. También todos aquellos que ya están en un lugar, en su destino Se sienten solos No sienten tu presencia, Señor Abrázalos con tu amor infinito Pedimos por los matrimonios, Padre Santo Sé tú siempre la luz que los guíe Tu amor infinito los sostenga, Padre Santo Te entregamos a nuestros hermanos enfermos Ernesto Marín, Claudia Morán Nuestra hermana Carolina Lima Mi madre Candelaria Anoya Y todos aquellos que tengan dolencias, Señor Pasa tu mano sanadora, si es tu santa voluntad También acuérdate, Señor De todos tus hijos Que hoy están enfermos de espíritu En depresión Desconsolados Que están hundidos en un hueco, Señor Y no ven nada, no te ven a ti Dale luz, Padre Santo Dale luz para que encuentren tu paz y tu amor También te entregamos esta emisora, Padre Santo Para que sigas tú Fortaleciéndola Y fortaleciendo a cada uno de los servidores Que siguen aquí Llevando adelante tu mensaje Entregamos a nuestros hermanos difuntos Luis Rafael Finol Delgado Nilda Beatriz Molero de González Olga Agustina Urda Fanny Urda Joni Arsantana Mariela Villalobos Zoraida Guadalupe Gutiérrez Pedro Carrullo Nerio Molero Celia Molero Señor Acógelos en tu reino Dale paz Todas aquellas Y todas aquellas almas De quien nadie eleva una oración Padre Santo Hoy te los entregamos a cada uno de ellos Y después De haber elevado Estas peticiones al Señor Vamos a dar inicio Al rezo de la coronilla A Jesús de la Divina Misericordia Y decimos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como apreciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como apreciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como apreciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como un manantial de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como un manantial de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como un manantial de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santísima voluntad, la cual es idéntica a tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con vos y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Confiamos en ti, Padre Santo. Entregamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar este momento de oración, este hermoso momento de oración, porque cuando verdaderamente nos sumergimos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sentimos esa paz, esa tranquilidad, que solo proviene de él. Nada más nos la puede dar. Y vamos a cerrar este momento con un mensaje de la secretaria, del apóstol de la misericordia, Sor Faustina. Y esta tarde el mensaje es corto. Y dice así. Mi reposo verdadero está en el servicio del prójimo. Diario de Sor Faustina 163. Esta tarde el Señor te invita a ti, que nos estás escuchando a través de esta emisora, a ti que nos estás escuchando de nuestras diferentes plataformas, te invita al servicio. Al servicio desinteresado. En el servicio sin esperar nada a cambio. Haciéndolo con amor. Con entrega. Sintiendo siempre que lo hacemos buscando solo una recompensa. Y es ese tesoro que nada nos puede dar solamente nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos da su ejemplo. Cuando él vino. En la palabra nos dice que él vino a servir. Él no vino a ser servido. Él no vino a sentarse en una mesa para que le sirvieran. Él no vino para que le pusieran trajes lujosos. Él no vino. Él vino con la mayor humildad. A dar entrega y a demostrarnos... A enseñarnos quién era verdaderamente al padre. Que es un padre amoroso. Nos lo dice en... En la palabra. Fíjense que aquí nos dice en... En Juan capítulo 13. Versículo 15. Yo les he dado ejemplo. Y ustedes deben hacer como he hecho yo. Eres nuestro mayor ejemplo Si nosotros siempre nos guiamos Por su comportamiento, por su intriga, por su amor Nada nos va a costar No nos va a costar servir sin esperar nada a cambio Sin decir Ay, pero si yo le hice este favor, ¿por qué no a mí? No, olvidemos lo que hagamos por el prójimo Hagámoslo verdaderamente de corazón De intriga, con felicidad Nada Esperando recibir nada de nadie Que esta tarde El Señor Te haya hablado a ti A mí Aquí A dedicarme más al servicio Y lo podemos hacer de muchas maneras Visitando un enfermo Llevando una palabra de aliento Acompañando a alguien que está en tristeza Llevando siempre su palabra Dando un abrazo de consuelo ¿Cuál es el servicio? Hacer sentir la presencia de nuestro amado Jesucristo A nuestros hermanos Y eso A veces nos cuesta Porque vivimos tan sumergidos en el mundo En nuestro mundo Nuestras preocupaciones En nuestros problemas Que no sabemos dar Desprendámonos de todo aquello Que nos aleja Que no nos deja llevar Esa mirada de amor Esa mirada de amor del Señor Siempre hay alguien que necesita Siempre hay alguien que está ahí Que a veces no lo veamos Y no lo esté demostrando Porque yo no voy a andar gritando a los cuatro vientos Mis problemas Mis dificultades Mis adversidades Nada ¿Cuál es el servicio? Sé que necesito siempre de Papá Dios Siempre necesito de un buen consejo Siempre que me traigan la palabra de Papá Dios Hoy te lo digo a ti Me lo dice el Señor a mí A cada uno de los que estamos aquí presentes Y nos invita al servicio A servir Llevando su amor Su palabra Su humildad Dejando siempre A Cristo En donde nos presentemos Bueno, mis amados hermanos y hermanas Hemos llegado al momento final De este momento de oración Esta tarde le agradecemos En el control técnico A nuestro hermano Manuel Ortega En la producción general Licenciado Humberto Orozco En la producción Movimiento Jesús de la Divina Misericordia Esta tarde En la conducción Nos acompañó nuestro hermano Andy González Y esta servidora María Finol Dirección de la emisora Magíster Norelis Fuenmayor Todo bajo la dirección y amparo De nuestro amado Espíritu Santo Que tengan una feliz y bendecida tarde Siempre sintiendo la presencia de Papá Dios Y llevando Su presencia En donde? En el servicio Dios los bendiga Feliz y bendecida tarde Jesús en vos confío Jesús en vos confío Divina Misericordia En vos confío En vos confío En tu divina presencia Jesús Misericordioso Venimos todos tus hijos Confiados en tu grandeza Confiados en tu grandeza Mi alma Jesús en vos confío Jesús en vos confío Jesús en vos confío Jesús en vos confío Divina Misericordia En vos confío En vos confío Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Divina misericordia, hermosa hoy resplandeces, el corazón santo y puro, de Jesús quien nos protege. Torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar, bendice a las familias, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios, presentó Coronilla de la Divina Misericordia Sigue en compañía con el amor de Dios